Taylor Swift, la artista pop número uno del momento. Ha vendido más de 23 millones de álbumes y 50 millones de descargas digitales en todo el mundo. Seis semanas consecutivas en el número uno de los Billboard 200, rompiendo todos los récords. Talentosa, apasionada, bella, sensual, divertida, extraordinaria. Taylor Swift, en exclusiva este mes en la portada de la revista Caras. Descarga la versión digital de la revista en App Stores. Caras.